¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrada del canal. Soy Guayavera y esto es American Track Simulator. Pues nada chicos, continuamos y nos dejamos el otro día. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Por la diferencia de precio, cogemos el primer. Bueno, después de hacer la entrega me fui a descansar, a reparar el camión. Lo he avanzado un poquito de tiempo. Así que ahora estamos descansados y el camión reparado. Vale, ya veo la carga. Ahora, si les pintamos de verde y no hacemos la entrega, mejor lo que damos, ¿no? Vale, a ver si está calmo encargado. Vale, a ver si está calmo encargado. Vamos a ver si está calmo encargado. Llevamos tres cabinas. Es un tres. Vamos a ver si está calmo encargado. 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 Vamos a ver si está calmo encargado un poco de tiempo. Pues nada, empezamos bien el viajecito. A este ritmo no consigo yo los 180.000 euros. Unión que me tire toda la vida. Y ahora acabo de rozar otra vez. Bueno, no le he puesto ni a la cabina ni a la carta. Vale, pues lo que os he comentado para poder hacer esa ampliación que necesitamos. Necesitamos 100.000 dólares más. Así que nos toca trabajar duro. Cogemos todo lo que podamos, el mayor valor posible en las entregas. Y bueno, hoy ya es domingo. Hoy igual no, en el siguiente episodio, porque son unas 13 horas. Eso es 13 horas para descansar. Igual en el siguiente episodio, si os enseñaré las estadísticas, por ejemplo, para poder hacer otra entrega. Con eso ya, pues, veremos qué es lo que hemos conseguido en una semana de juego. Las estadísticas, las puntas, que tengo unas cuantas. Por exceso de apertura, sobre todo. Y en colisiones no había tenido muchas que yo no recuerdo, pero... No me acuerdo. Y bueno, pues, esto crea de un paisaje totalmente distinto a lo que había visto hasta ahora, ¿no? Tiene un poquito más de verde. Un poco más montañoso. Y este de adelante va a pisar los huevos. Muy bien, ya continuamos, no me voy a adelantar en el momento, porque no va a dar ayuda. No. Veo que es un poco redondo, y no hay ganas. Y el colectivo de la sombra. Curva, curva. No, no, no. Vamos a ver. Y no justo se me pone ahí. Viene descontina. Bueno. Esa es la carga que llevamos. Me cuesta la acelerada. Es que... Me cuesta arriba. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, ¿eh? Me acelera con la facilidad que aceleraba. Con cargas más livianas. Ah, 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 no se ha dicho nada mal. Ya es... Pues, siete, cinco, diez, siete, se lo supone que vamos a cremar. A las doce de la noche. Así que os voy a tener muchas estadísticas al final del episodio. Bueno, fíjate. Esto es como todo. Si no te fijas en lo que haces, me haría así. Y como ya veis viendo episodio tras episodio, las digo con mamá. Y a los seis, no me han hecho un poco de tiempo. Seguro a las doces, no veo ahí el chivato. Esto... A ver si subimos pronto de nivel y empezamos a evolucionar en condiciones para poder... y ganar dinero. Es lo que más falta nos hace para comprar un cambio que sea un poco mejor. Ya se empieza a ver qué está encocheciendo. Como ya tengo el portátil enchocado, hace poco a ventaja. Si os acordáis del episodio anterior, iba bastante mal. Voy a ponerle el cable de corriente y el dezo va a coger las condiciones. Hacemos nuestro control del crucero. No, no me gusta. Quería que sí, pero no. Ahora le subimos los 5 del 5. Los 5 del 5, ya sube otra. Y el del 12. A ver. Ya sigue, ya está. Es un poco más aburrido de esta manera, eh. Pero... Evitamos posibles sanciones. Vamos a cumplir horarios. No perderemos la cantidad de dinero que estamos pidiendo por las monjas. En el día a día, vamos mejorando y aprendiéndonos mejor los... los comandos del web. Esto, como os dije desde el primer día, es muy libre. Nos llevamos un tutorial desde cero. Y luego, no, 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 no... No, no, no... Ya tengo por ahí algunos delices, también, preparados, para... Vamos a comprar. Pero bueno, nos aguantaremos porque dentro de unos días dejaremos de seguir esta semana. O sea, de ir haciendo esta serie, seguiremos con el 1. Y el 2 se sigue, veremos algo de 2 y 2. Seguiría grabando episodios para retomarlo un poco más adelante. O más tranquila. O más tranquilo que hoy. Que no sé si es porque subimos episodios. O que subimos mucho contenido en el canal. Pero no se ve evolución de suscriptores. Así se ve en el número de visualizaciones. En el número de gente que ve el canal. Es muy fácil. Pero no se refleja en suscriptores. Que sigue siendo pequeño. Con el tiempo que tiene el canal. Teníamos que haber superado ya unos 100 suscriptores. Y no, no llegamos ni de cerca. No. 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 Hay mucho tráfico, eh. A las 10 de la noche me parece que hay demasiado tráfico, pero bueno, sensaciones mías, eh. Que no... igual que es justo en este punto. Y otra sensación mía es que no estamos descubriendo el mapa. Que estoy haciendo rutas de una ciudad a otra continuamente. Pero bueno, poco a poco. También llevamos una semana que no es una semana de juego. Si seguimos a este ritmo entregaremos antes de que acabe el domingo. Si, suerte. Si. 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 Es 12 menos 10, y ahora de entrega para cuando entramos en una zona de ciudad. En el momento del tema de semáforos y demás, no es de tiempo a entregar en hora. Pues antes del cambio de día, ahora vamos a entregar fijo, y vamos muy bien en el entrega. Bueno, si es cierto, aparte de que es de noche, vamos con el control de cruce, y lo llegamos ahí atrás, se hace aburrido. Menos mal a este tráfico que hay por aquí. Y nos hace más que tocar el freno, y nos obligan a estar alerta. Vale, ya tenemos la seguridad que vamos a coger, estamos poniendo más adelante. Parece que vamos todos al mismo punto. Ay, como se queda, como se queda que no sube. Ya, 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 ya... Vamos a ir a ver. Sí, que lo voy a ir a lejos. Bien. Vamos al otro lado, 1.1, así que podemos acelerarse. Ya hemos hecho frenar, pero confiamos. Ya estábamos, ya entramos, no podemos hacer nada. Vale, luego os he dicho que cuando entramos en esta zona perdemos tiempo, pero bueno, 2, 6, 4, un poco más. Pues ya casi, casi estamos, ¿eh? 8 minutos, 1 milla. Vamos a ir por este barrio, porque luego tenemos que girar a la izquierda. Vamos a ir adelante. No, no. Pues nada, no tengo que esperar. Pero casi, casi hemos llegado, ¿eh? Como estáis viendo, ya estamos. Vamos a ir. Vamos, acelera. Eso es. Muy de cuesta ahí. Me imagino que para aquí tendré un carril para entrar a la izquierda. ¿Lo sientes abajo? Sí, ahí está. Venga, ponte verde. Venga, ponte verde. Ya está. No, no. Me acuerdo de esta manera. No, no. No se ha ido. No se ha ido. No. Ya no me acuerdo de esta manera. No se ha ido. No se ha ido. Pero bueno. Pues nada, chicos. Un objetivo conseguido. Ejimos el destino. lanzamos la entrega. Vale, vamos a ver trayectoria. Esto es lo que vamos a decir. Casi 100.000 libras, 19 entregas, no está mal para una sola semana, 12 empresas visitadas, 20 si pasan en este servicio. Vale. Mapa con 19,36. Esto cambiará el cuánto me tengo en los VLCs. Vale, y ahora vamos a ver el resumen de multas, que son importe de multas 14.000 dólares, 3 de saltarse semáforos, 6 de exceso de velocidad, 1 por las luces y 8 por colisionar. Ya, nos abrirá al revés, nos abrirá más por exceso de velocidad. Pues nada chicos, un placer haberlos tenido en el directo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.